Un trágico accidente se registró en el tramo de la vía La Lizama hacia Sabana de Torres. Un hombre murió en el accidente y otro más resultó herido. Una de las cabinas de los vehículos quedó prácticamente destruida y se presume que el conductor salió por la ventana del vehículo y perdió la vida al caer en la carretera. Las primeras versiones en el lugar aseguran que uno de los vehículos intentaban adelantar en el sitio prohibido, cuando sucedió la colisión. Autoridades llegaron hasta el lugar para realizar los actos urgentes. Aún se desconoce la identidad de la víctima que dejó este fatal accidente de tránsito. Un trágico accidente de tránsito.